saludos querida comunidad hoy seguimos ya en el último podcast de los aspectos mitológicos de biodanza y estamos en ya la segunda parte de cristo como aspecto mitológico del amor y la dulzura como decía rolando toro cuando hacía referencia a cristo entonces siendo ya el último vídeo de esta de esta saga por decirlo de alguna manera voy a repasar algunas de las cosas que rolando dice cuando habla de los mitos de los mitos de que rolando usa como teoría de violencia que tienen que ver con la muerte y la resurrección o sea o el renacimiento entonces rolando habla que los dramas mitológicos y las representaciones rituales de los pueblos antiguos fueron suscitados por el misterio del nacimiento de la muerte y del renacimiento identificado en el ritmo de la vegetación y de ahí que las culturas agrícolas crearon la religión cósmica la de los ciclos en el que en la que el misterio central de la renovación es la renovación periódica del mundo y de ahí el nacimiento que tiene que ver con con la semilla que nace el crecimiento como evoluciona la muerte como vuelve a la tierra para volver a renacer el fruto vuelve a caer y de ahí vuelve a resurgir siendo aquello que es de en una forma diferente entonces en este sentido rolando hace toda una una bueno hace todo un seguimiento de de cómo en los pueblos de la bretaña se realizan esos ritos alude al mito de isis y osiris y habla también de esta renovación periódica que viene de las civilizaciones primitivas del mundo en toda américa asia la grecia clásica los germanos el japón la china bien y y habla incluso de zoroastro entonces cuando él hace referencia al mito hemos repasado ya durante estos días de atrás hemos repasado los mitos de deméter pitágoras de omisión y orfeo pues y nos quedaba este el de cristo que es un mito que rolando lo nombra como aspecto mitológico que forma parte del cuerpo teórico de biodanza aún así apenas es nombrado aunque su influencia perdura entonces vamos a repasar un poquito lo que dice rolando toro de cristo que ya lo hablamos la semana pasada pero íbamos a hablar de otro y algún otro aspecto en el que dice qué que cristo es el arquetipo de la dulzura de la dulzura unida a la fuerza de la fe entonces luego rolando habla explícitamente de que no hablemos aquí de lo que han hecho los sacerdotes con la doctrina de cristo y del fracaso del amor en el mundo sin embargo la propuesta del amor al prójimo representó en su tiempo la más grande revolución de toda la historia de la humanidad el modelo sacrificial o sea que que nos habla la la religión judeocristiana de que cristo sacrificó su vida por el pecado del ser humano esto no tiene cabida no tiene cabida este modelo de sacrificio no tiene cabida en y quería la salvación espiritual de la humanidad y entonces esto más o menos es lo que dice entonces hace alusión a que a uno de los evangelios apócrifos el de juan habla específicamente que cristo danza y canta en una ronda por lo tanto este mito de 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 del sacrificio por el pecado original del hombre en realidad en biodanza no tiene cabida y es lógico que no tenga cabida porque es una tendencia judeocristiana que se aleja de el origen de la del mensaje crístico entendiendo que los evangelios incluso la biblia ha sido interpretada a conveniencia de bueno pues de los ejércitos ganadores o de los supuestos ganadores o de la intención de los ganadores de los ganadores de que bueno pues ahí está el tema no el tema está en en mantener una batalla constante entre aquello que es del alma y aquello o del espíritu mejor dicho y aquel o del cielo o de la tierra que sería lo el humus el humano entonces esta lucha constante que es el principio en el que se basa el judaísmo a pesar de que hablen de un único dios pero ese único dios es es vengativo porque si no se hace lo que él desea que sea por la ley por su ley divina pues entonces hace realmente atrocidades y barbaridades entonces este no es el ejemplo de de cristo del que también bebe la violanza entonces explícitamente rolando lo nombra así entonces dice la violanza se separa de la línea judeocristiana con su severa represión del placer y con su vocación de vida eterna en otro mundo y no sólo eso no sólo eso sino que está esta represión del placer no era lo que el cristo jesús el cristo venía a dejar como huella a la humanidad y a la semana pasada hablamos de sus de sus iniciaciones en la mesopotamia en el tíbet los himalayas e incluso en el mundo celta en los druidas o sea qué perteneciente a la tribu de los esenios sabiendo que dentro de los esenios había ya una una división como todo porque en la vida la vida se genera a partir de la división la división de la mitosis la meiosis una única cela dividida en dedos ya para y a partir de ahí es cuando se manifiesta lo lo que está latente entonces todo se divide en los esenios que era la tribu en la que pertenecía bueno la tribu usarla como la secta dentro de una corriente hebrea de la religión hebrea de sus de sus ritos de sangre y su cultura también pues hay la dos franjas que son los esenios de lotes que son los guerreros y los esenios terapeutas que son los que vivían en el monte carmelo y los los guerreros en cum rán entonces de esa o sea pero eran esenios así que jesús es entrenado de como un en las iniciaciones de los misterios y también es entrenado como un guerrero y entonces y esto podemos referenciarlo en la sangre la sangre roja la sangre azul nosotros somos seres de sangre roja y de sangre azul además de agua entonces no estamos hablando de una competencia de ni siquiera de los elementos si podríamos decir que es fuego y agua no cada uno tiene su su función incluso la función de la sangre roja la sangre azul que no deja de ser la misma pero cada una tiene su función entonces para mí para mí entonces aquí hablo ya para mí y creo que tiene que ver con la propuesta de introducir a cristo en los aspectos mitológicos de biodanza hay no sólo un aspecto de dulzura en el que habla aquí rolando sino que hay algo muy evidente que es también un es un aspecto de guerrero entendiendo el verdadero significado del guerrero que es aquel que defiende con la vida aquello a lo que a lo que es fiel entonces a que es a lo que es fiel jesús y la propuesta de jesús al amor entonces pero el amor no es sólo dulzura el amor no es sólo dulzura es buena cara es la mequilla 70 veces 7 y todo esto del amor es guerra también es lucha porque no debemos de olvidar que en cuando jesús entra en el templo donde están todos los banqueros negociando negociando él va allí con todos sus apóstoles que son celotes y llevan espadas y cuchillos y daga él no porque él no es guerrero aunque está entrenado va allí lo destroza todo en biodanza tenemos el tigre si bien tenemos el hipopótamo que es el placer el gusto el complacerse en el agua en el agua de la vida de la vida tenemos el fuego que el fuego no es sólo una pasión caliente es también una pasión fría la de la estrategia la de la presencia que tenemos la danza del tigre y sus preparaciones para la danza del tigre que nos sitúan en un lugar donde vamos a defender aquello que consideramos que es justo y adecuado vamos a defenderlo con la muerte por lo tanto hay un tigre una pasión una un temor incluso pero cargado de coraje que pasa por el corazón donde hay esas dos fuerzas que no son opuestas sino que son armónicamente opuestas del frío y el calor del sol y la luna que están defendiendo lo que consideramos que hay que defender con la vida hasta morir si es necesario entonces se trasciende la muerte entonces este es el verdadero mensaje de jesús cuando nos está hablando en los aspectos mitológicos que se referencian en la biodanza según mi criterio y según mis investigaciones ya que habla poco rolando sólo hay una página y poquito más como ya dije la semana pasada entonces no podemos olvidar la espada entonces es verdad que en el momento en el de la traición que está escenificada en el monte de los olivos cuando judas escarionte le besa a jesús para identificarle de cuál es el mesías el que le llamaban mesías que él nunca dijo que era el mesías sino que él dijo que él era el hijo de dios pero no el único lo que había venía a a compartir un mensaje para que quedara grabado en la memoria de la tierra en el adn de la tierra que es el mismo adn que nos sostiene a todos que es posible trascender la muerte o sea el miedo a morir que eso es sencillamente una ilusión no murió para salvar el pecado de los hombres porque el pecado original del cual arrastramos y arrastramos no hay pecado el tema es que no hay pecado el tema es que hay experiencias de vida para que porque la vida es así o sea son ciclos la vida es cielo y la vida es tierra entonces la vida del cielo dijéramos lo que representa el cielo es un orden que es inmutable que son las leyes de la vida están escritas en las tablas de esmeralda en todas las culturas de las civilizaciones de la tierra en todos los tiempos o sea hay unas leyes inmutables del cielo hay unas leyes que pertenecen a la tierra que son las leyes orgánicas las de la ciclicidad la de que el todo es continuo y todo sigue todo está en proceso y luego está en medio está el hombre que es aquel que conecta cielo con tierra y que es que si bien su origen es animal o sea es del humus de la tierra puede trascenderse a sí mismo para conectar con esa parte que es que es divina que forma que es su espíritu o sea el espíritu lo que sería inmutable de alguna manera lo que pertenece al cielo entonces es y aquí en el medio y esto lo explica muy bien el ichín en el medio donde el cielo tierra y en el medio está el ser humano que tiene el ser humano libre albedrío emocionalidad cambio constante casualidad todo cambia y es aquí la prueba donde estamos en el cielo estamos en la tierra entonces qué es lo que nos traiciona en la emocionalidad no se trata de no ser emocionales se trata de ser equilibrado y dónde está el equilibrio no está en la supresión del placer ni en la supresión de la alegría ni siquiera en la supresión de la agresividad ni siquiera en la supresión de la violencia del guerrero ni siquiera en la violencia del guerrero porque porque así como en violanza tenemos el tigre el tigre es el símbolo del guerrero y de la guerrera entonces qué es ser guerrero y ser guerrera bueno aquí hay toda una cultura que durante muchos siglos se nos ha inculcado un concepto erróneo equivocado confuso de muchas palabras que tienen que ver con una cultura muy concreta entonces se trata de desprogramar toda esa información y de alguna manera volver al origen pero cuál es el origen entonces el origen es el de las estrellas como dice ya rolando voy a volver a las estrellas regreso a las estrellas cuando estaba en un proceso de muerte regreso a las estrellas todos regresamos a las estrellas y todos regresamos a la tierra por tanto para que seguir los procesos de cada aspecto que nos conforma entonces hay uno de los aspectos que nos conforma que es el de si bien hablamos mucho de la unidad que es muy interesante por supuesto hay algo de lo que no tiene los no nos olvidamos de resignificar que es la dualidad la división unicelular la división o sea somos uno y somos dos y somos dos y es aquí en el ser 2 donde están los conflictos por porque por la emocionalidad y esa emocionalidad está está adiestrada por la cultura depende de la cultura que nos rija pueden hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas hay cosas que en unas en una cultura nos dicen que esa es lo correcto y hay cosas que eso que en una cultura nos dicen que es correcto otra en la otra nos dicen que eso es una una aberración entonces la cultura es la que nos trastoca entonces la cultura nos da una personalidad está claro no pero la biodanza y deméter dionisio pitágoras los grandes sabios no sólo griegos sino de todos los tiempos hablan de la transculturalidad claro que no con esos términos por supuesto abogan a la unidad a la aspiración del ser humano a poder ver las cosas desde un lugar más amplio y ya no diríamos un lugar amplio de la paloma o la paz no que representa la crisis la religión judio cristiana si no hablaríamos ya de una visión muchísimo más amplia que es la de la del águila y la del cóndor que abarcan mucho más entonces y violanza asume un animal un pájaro un pájaro que es la garza que si bien no vuela tan alto como el halcón y el águila tiene una es grácil y y vuela alto y es un lenguaje de las aves de los pájaros que es uno de los lenguajes más antiguos de la de la de la humanidad o sea de la tierra en realidad entonces para mí es interesante revisar todos los aspectos que conforman el cuerpo teórico de biodanza para no quedarnos en la emocionalidad de la vivencia que esto a mi sentir sería un error porque estaríamos cayendo en 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 un aspecto sólo si habláramos de cristo hablando de cristo vaya estaríamos fijando no sólo en un aspecto que es el de la dulzura sin a excluyendo olvidando que hay una una fuerza poderosa pasional guerrera que for que tiene que ver con la dulzura que tiene que ver con la vida y con el ciclo de la vida muerte y resurrección dentro de las palabras dijéramos que tendría que ver con el cristianismo pero también podríamos hablar pues de pues de renacimiento en otro lenguaje estaríamos hablando exactamente lo mismo entonces recordar a jesús como un como un ser dulce y amoroso y del amor al prójigo es fantástico por supuesto es fantástico pero ahondar o sea profundizar en esta en sus enseñanzas que tienen que ver con los gnósticos con los pergaminos del mar muerto con los rollos del mar muerto con 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 los los pergaminos de jac como se llama esto de nac ham hamadi cuando empiezas a investigar cuando empiezas a relacionar aspectos antropológicos arqueológicos históricos tienen una visión diferente de lo que nos han enseñado en las escuelas dentro de esta cultura judeocristiana que impera en el mundo entero prácticamente pues empezamos a descubrir muchas y muchas versiones que ocultan verdades que son irrefutables como por ejemplo que jesús jesús el cristo el de la conciencia cristalina el de la conciencia cristal el que había transmutado el fuego caliente en fuego frío de tal manera que se había convertido en un cristal por tanto podía desde su luz interior podía iluminar o sea hay que entender todas 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 las los 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 enigmas en los enigmas que se dice que quedan encriptados para descubrirlos entonces hay que hay que como que que descubrir que detrás de todo eso no lo que lo que es válido no es solo la dulzura la sonrisa el beso el abrazo no hay una guerrera y un guerrero también entonces poner la mejilla 70 veces 7 es necesario cuando es necesario y cuando no es necesario hay que sacar el tigre y la tigresa el león la pantera en fin como animal emblemático de biodanza que es el que de alguna manera corporifica las líneas de la vivencia de los elementos que no dejan de ser fases fases de la expresión de la vida en los animales fases del ser humano no sólo somos dulces somos guerreras y guerreros también y eso no excluye la dulzura de hecho somos seres multidimensionales tras dimensionales entonces nuestro cuerpo físico que no es el único que nos habita hay muchos otros cuerpos en biodanza no habla de todo esto porque esto sería entrar en un esoterismo que a rolando no le interesaba porque porque lo que quería era la inclusión y para ello se centró en la biología que es la tierra pero sin olvidar el inconsciente luminoso que al cual llegó en el modelo teórico de biodanza en su propio devenir de la vida no nos podemos quedar ni con la tierra exclusivamente ni con el cielo o sea el materialismo por decirlo de alguna manera cuando nos referimos a la tierra ni con el cielo que sería la espiritualidad no o sea hay un nexo no hay varios nexos que también están ejemplificados a nuestro cuerpo que son los chakras los nodos o sea los centros de de distribución de la energía para que los cuerpos nos conformen entonces nuestra voluntad cuando es quebrada por 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 instrucciones hipnosis y y promesas de de mundos del paraíso que vamos a conseguir si hacemos esto lo otro lo demás allá siguen apuntando a la división siguen apuntando a la división siguen apuntando a la división y es forma parte de este juego del vivir o sea somos 1 y somos 2 o somos 1 y somos 11 que es 2 al final porque estamos en un sistema decimal pues todo lo que tiene que ver con 3 4 5 6 7 8 9 entonces podríamos hablar un montón un montón de todo esto y estaríamos hablando del principio biocéntrico forma parte de la vida no es que es el cero el lugar donde todo converge el centro bueno entonces podríamos hablar un montón un montón de todo esto y estaríamos hablando del principio biocéntrico porque cuando estamos hablando del principio biocéntrico estamos hablando de una percepción de la vida que si bien es vida en el centro esa percepción de la vida abarca cielo abarca abarca humano está en el medio y abarca la tierra y abarca el agua y abarca el fuego y abarca el fuego frío y abarca el fuego caliente y nada está en 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 lucha de poder la lucha de poder la lucha de poder surge cuando dejamos de conectarnos a esa al 2 a esa dualidad de alguna manera o al 1 no es igual o al 1 o al 2 cuando dejamos de conectarnos a la fuente que es 1 y es 2 y es 0 en su última expresión o sea lo inmanifiesto cuando dejamos de conectarnos a esta tríada por decirlo de alguna forma nos volvemos locos locas y hacemos barbaridades entonces es cuando empezamos a que la barbaridad que ha hecho uno pues lo que incita a la otra parte por decirlo de una manera es a otra barbaridad y entonces y ahí perpetuamos la la confrontación constante cuando en la en la vida hay tensión y eso sí que es verdad hay una tensión ¿para qué? una tensión armónica que posibilita que todo esté en su lugar y todo haga su función cuando entra la emocionalidad y el libre albedrío que es aquello de lo que nosotros estamos dotados porque nuestra naturaleza es así no es sólo instintiva y animal sino que es también y no sólo es espiritual sino que es también emocional y en esa emocionalidad somos libres de actuar y en esa libertad de actuar es donde o que podríamos decir el alma emocionalidad mente alma que es donde ahí empieza el juego hago una cosa hago otra entonces es ir encontrando el equilibrio y el equilibrio de qué? de la onda sinusoidal que no es una onda si la vemos sólo en un plano eso es una onda es son dos fuerzas en las que una va así y la otra va así y es así donde se crea las espirales no estamos hablando ya de espirales evolutivas estamos hablando de espirales conectivas de espirales de procesos por lo tanto ya ni tan sólo estamos hablando de evolución estamos hablando de procesos de procesos de expresión cada vez más complejos que tienen que ver con la adaptabilidad y esa adaptabilidad y esa adaptabilidad pasa por periodos de de guerra y de paz a la vez entonces ¿cuál es el equilibrio? pues el equilibrio es ese el equilibrio es la guerra y la paz al mismo tiempo entonces ¿dónde está el secreto? o sea está dentro está dentro nosotros lo sabemos tenemos la sangre roja la sangre azul tenemos frío tenemos calor tenemos los elementos no son todos los que no se les ocurran no son los cinco elementos o sea está está no es que esté programado sino que hay como decía antes hay una ley inmutable y podríamos decir que es la ley de del sistema decimal del deu en catalán deu de dios diez o sea cero de cero a nueve y eso es una ley inmutable en nuestro universo quién sabe si hay otros no lo sé no tengo ni idea me queda lejos todo eso pero yo puedo hablar de aquello que puedo empezar a deslumbrar entonces en ese orden es infinito porque de cada número por lo tanto de cada aquello que se ha creado manteniendo esa tensión que es ser aquello que somos dentro de ese de ese conjunto vamos a ir transitando por todas las experiencias de vida para qué para experimentar el qué la eternidad el infinito el ocho el cero el nueve bien entonces a ver bueno este es el mensaje de hoy entonces también quiero decirte que la semana que viene no habrá vídeo porque me voy a tomar unas pequeñas vacaciones y aquí en España es el mes digamos de vacaciones todo cierra todo en fin todo es así me voy a ir unos días a la playa entonces no va a haber vídeo nos veremos en la próxima aún así pues nada te agradezco como siempre que te hayas llegado hasta aquí y si así lo sientes suscríbete al canal para que el algoritmo pum llegue a más personas y y el mensaje llegue a donde tenga que llegar muchas gracias amor y servicio hasta el próximo podcast no todo no no la esa la 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 Gracias.